Estamos por aquí, por el río, a ver si encontramos alguna especie de pez que no hayan encontrado y lo encontremos nosotros. Ando con mis hijos, bueno, con algunos de mis hijos. Vamos a ver si encontramos algo. Este es el camino que lleva al río, un poquito largo. Aquí cortamos y luego nos vemos. Por aquí, por este caminito pasa el tren. Este es el tren de carga. Ahí estamos. El tren de carga. Vamos a seguir con lo nuestro. ¡Papá! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! El encuerdo El círculo Tichitas 3 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mamá? No está Aquí no hay guay Aquí no hay cristales ¿Voy a quitar esto? No, lo voy a hacer en un sitio Mira mamá Como está que has terminado Te digo que no hagas así Que pueda haber un cristal No te lo voy a volver a repetir Pues con este palo Con este palo lo voy a quitar Para comprar ¡Mamá! ¡Una marca papá! ¿Eh? Una marca, mira Una marca del círculo Trame la bolsita mami Que vamos a ver cuánto mide el TH Y cuánta temperatura tiene El río Sí Me di cuenta que andan unas almejas Por ahí, unas almejas Mamá, voy a hacer una a usted Que son invasoras Luego te las muestro Vale Para meterme yo adentro Lo que pasa que esto es como... ¿Dónde está esto? ¿Puedo tocar? El agua No, que eso tiene que estar contaminado mamá Vamos a ver el pH que tiene Y la temperatura Papá, yo estoy quitando esto Para encontrar cosas Mira Estoy encontrando cosas Mamá Con esto vamos a mirar el pH que tiene Y la temperatura Vale Este es el río Olonia Luego le mostraré algunas Especies de almejas Que son invasoras Son chinas Pero vamos A lo que vinimos ¿No mami? Sí Vamos a ver qué pH tiene este río Este es el río Estabas loca por tocar a ver si estaba congelada o no Verdad Estaba loca por meter la mano en el agua Está fría cariño, está fría Papá Mami Mami Vamos a probar Qué pH tiene Aquí está Saca las intrusiones Aquí está Espérate A ver Creo que hay otra cosa Espera que me faltó esto Aquí están Aquí hay puntos Muchos puntos Muchos puntos Ahora te dice Te indica El pH Que tiene el agua Cada color Te indica el pH Bueno Aquí tenemos 5 mililitros Y tenemos que echarle 3 gotas Depende del color No dice El valor del pH del agua La tenemos un poco verdosa Este es verde Este, este No, este O este O este Este 6 con 5 de pH Este Este 6 con 5 de pH Este La dura La dureza El pH Y el pH No he traído Los medidores Pero Ya haremos otro video Mostrando El pH Si Bueno Ahora vamos a ver La temperatura Con esto Si A ver a qué temperatura Está el agua Y eso lo haces ahí Y luego vamos a capturar alguna especie Que haya por aquí Esa es la que me gusta a mí Para ver la condición en la que viven Si están en el monte recojan la basura La echan en una bolsa No la dejen ahí Vamos Como Uhhh Como huele Esa está Si Aquí pone 20 mililitros 15 mililitros 10 mililitros Y 5 mililitros Bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver la temperatura A la que está el agua Bueno La cámara está ahí Y yo creo que está bien Esto también lo voy a dejar Por aquí Pero este es mi agujerito Tengo que quitar esto Porque si no me voy a dejar Tengo que quitar esto Tengo que quitar esto Porque si no me voy a dejarlo Tengo que quitar esto Porque si no me voy a dejarlo Tengo que quitarlo 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 que habita en este río y así la mostramos vamos a ver si hemos grabado algo ya que hemos medido el pH y la temperatura vamos a ver si podemos grabar algo alguna especie ya que hace mucho frío y no podemos meter vamos a ver si podemos grabar algo Gracias por ver el video. 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 Vamos hacia el otro lado a ver si podemos grabar algo. Vamos a ver aquí, a ver si le hemos grabado algo. Aquí tiene que haber algo. Yo en verano vengo y veo bastante especie de peces pequeñitos. Pero ahora con el frío estarán escondidos o no sé qué pasa. Vamos a ver si pillamos algo. Vamos a ver si hay que grabar aquí. Vamos a ver si hay que grabar aquí. Vamos a ver si pillamos algo. A ver si cogemos algo. Gracias. Vamos a ver si pillamos algo. Vamos a ver si pillamos algo. Vamos a ver si pillamos algo. Gracias. Gracias. Vamos a ver si con todas las grabaciones que hemos hecho hemos pillado algo. Porque si soy sincero desde aquí arriba no se ve nada, ahí tengo la cámara, pero como dije anteriormente aquí en verano suelen haber bastantes variedades de especies, cruchas, alguna especie invasora, también tenemos lo que dije anteriormente, las conchas, o sea las armejas chinas, esto aquí está acabando con el río Balbaña, el Lonia y el Niño. Un montón de variedades de especies invasoras también tenemos, el Vlad, cuando el río sube, aquí estuve en la ría del Vlad, las truchas, bueno las truchas aquí no son invasoras, pero también tenemos una especie, o sea una trucha invasora, no sé si es la americana, no sé, ahora mismo desconozco. Más adelante hablaré más con fundamento, lo estudiaré un poquito y le diré de qué se trata el tema. Bueno, este es el río Olonia. Miren la casada del río, miren qué belleza. Vamos a seguir grabando, a ver si he capturado algo, voy con las redes, con la orilla a ver si encuentro algo, cualquier tipo de especie, sea caracol, musgo o algún tipo de planta acuática, vamos al lío. Aquí estamos grabando una especie de musgo o lima, luego lo miraremos, pero ahí estamos grabando una planta acuática o lima o musgo, voy a extraerlo a ver si puedo. y lo muestro. y lo muestro. Aquí tenemos una especie de lima, esto es muy bueno para las crías de betas, se alimentan de ellos, como aquí, las crías de las truchas, le encanta esto, la lima. Esto está lleno ahí. Miren. Bueno, la primera que encontramos, vamos a seguir buscando otra especie de planta flotante o acuática. Bueno, que sería lo mismo. Vamos a ver si por la orilla, por aquí, estamos pillados algo. que suelen haber por aquí, por la orilla, bastante. Yo no hay. Tengo ya grabar el video y no hay. Algo tiene que ver. Un sapo, lo que me puedo yo encontrar por el tío narrar, pero bueno. Con el frío que hace, estarán escondidos. Bueno, vamos a ir al otro lado. Bueno, ya que hablamos de las almejas chinas, vamos a ver si la encontramos. Tienen todos los ríos aquí de Galicia invadidos. Hay que buscarlo, ahora no aparece. Armejilla. Armejilla. ¿Dónde está la concha? Ah, se busca. Ves la mano. Se le pone el agua. Que frío está. Pero esto suele estar lleno, sabe, no sé qué pasa, ¿será que en invierno se mueren? O algo, no sé. Ya. Pero y las conchas Tiene que haber No encontramos ni una Ni una armeja Y por aquí hace hueco Pero en verano En verano, mira, le voy a hacer la muestra Voy a venir en verano Además yo creo que tengo un video Donde salen las armejitas que la muestro yo Pero ahora estamos en invierno Y no hay ni una concha Pero ni una Y esto suele estar repleto No sé qué pasa No sé si es que se mueren en invierno No lo sé Eso habrá que averiguarlo Bueno, pensé que iba a encontrar Las armejas chinas Para enseñárselas que son muy invasoras aquí Y tienen todos los ríos de Galicia Bueno, por lo menos El río Miño Lo tiene todo plagado O sea, son invasoras Tienen toda Toda la orilla del río Llena de ella Y lo curioso es que hoy No encuentro ni una Ya averiguaré el por qué Seguimos buscando la armeja Y no la encontramos Y que es muy raro Le prometo que voy a hacer un video Solo de esto De la armeja china Las invasoras que tenemos aquí en Galicia Y le voy a decir por qué No la hay en invierno Y si en verano Bueno, ya tenemos un poquito de trabajo Pero es lo curioso Me llama mucho la atención Porque en verano Cuando vengo con los niños al río Está llena De armeja china Si alguien sabe por qué El por qué Desaparecen en invierno Y en verano Luego es una plaga Que lo deje aquí en los comentarios Bueno, desde aquí un saludo Y hasta luego ¡Gracias!